Antes, en información policiaca, le comentamos que la mayoría de las llamadas de extorsión provienen de otros estados del país. Autoridades de control, comando y comunicaciones del estado con sede en Fortín aseguran que las llamadas de extorsión no han aumentado en los últimos meses. De 3 a 5 llamadas mensuales es lo que personal del C4 atiende y da seguimiento dentro de los 57 municipios que tiene su cargo en la zona centro del estado. A decir del titular de esta oficina, esas llamadas no son realizadas dentro del estado de Veracruz. En su mayoría vienen del estado de Aguascalientes, Guadalajara y Monterrey y normalmente son hechas desde algún cerezo. Lo que hacemos es ubicarlo de donde están recibiendo para poderle decir al ciudadano, mira, tú ya tuviste un diálogo, lo que te pedimos es que si vuelves a recibir una llamada, cuelgues, te estamos dando la asesoría para poderte ubicar de donde las estás recibiendo. Oiga, pero es que aparece un número privado, no importa, los números privados también se pueden ubicar. Esta oficina cuenta con la tecnología adecuada para garantizar a los habitantes de la región la autenticidad de estas llamadas. De igual forma, personal del C4 invita a que denuncien al 066 este tipo de acciones y que si son víctimas de estas, no tengan ningún tipo de diálogo con el presunto extorsionador. Con imágenes de Abraham Veneroso, Francisco Maxla, Noticieros Televisa.